Dura la vida del fraile. Llevo más de 300 años viendo hábitos de todo tipo. Excusas, pereza, excesos y hasta algunos que quitan el hipo. La gente ya no tiene tiempo ni para hablar. Y ahora que habéis aguantado, una última pregunta. ¿Quién quiere ser invitado? Un frangangélico voy a pagar.